¿Qué es el salmón salvaje de Alaska? El salmón ahumado, por ejemplo, son los blinis, una receta típica rusa que en la Belle Epoque, en Shemaksim, bueno, había fuentes y fuentes de caviar, de blinis, de salmón, etc. Este salmón ahumado es de muy buena calidad, es verdaderamente de salmones salvajes. Entonces, he decidido rendir homenaje a esta pieza con unos blinis auténticos como se hacen en Rusia. Sé que hay muchas recetas en internet que circulan, que son muy fáciles, etc. Esta hace la diferencia porque se hace auténtica, es decir, con levadura fresca, ¿vale? De paladero. ¿Qué pasa? Que tienes... Es muy rápida la receta, lo que pasa que tiene un tiempo de reposo de unas 3 horas, como mucho. Pero te aseguro que merece la pena porque la satisfacción que vas a vivir cuando te metas en la boca ese bocado delicioso de salmón ahumado, unos blinis con un sabor que no le hay en el mercado, merecerá la pena. Entonces, primero voy a hacer los blinis, ¿vale? Necesito los siguientes ingredientes. 320 gramos de harina común, medio litro de leche tibia, es decir, 32-35 grados máximo. Nata, necesitaré 100 gramos, nata con toda la grasa, ¿vale? De la típica de pastelería que tiene 35% de materia grasa. Necesitaré 3 huevos de los que separaré las claras de las yemas, una cucharada sopera de azúcar, una cucharada de moca de sal, 20 gramos de mantequilla derretida y 15 gramos de levadura de panadería desleídos en 30 gramos de agua tibia. ¿Qué veis aquí? Que he desmigado la levadura, la he dejado dos minutos y luego la he acercado a este fogón que he tenido encendido un minuto y lo he apagado. Y así, durante 5 minutos, he acercado la levadura para que esté verdaderamente como se hacía antiguamente, que se ponía sobre las cocinas de leña, ¿vale? Entonces, y sobre todo lo tienes que tapar porque la levadura y todo lo que tenga que ver con el levado no le va nada bien las corrientes de aire. ¿De acuerdo? Ahora lo que voy a hacer, ya tengo aquí mi levadura que ha estado 5 minutos a la calidez, digamos, del fogón ya apagado. Y ahora voy a mezclar, voy a hacer levadura, voy a mezclar toda la harina con la mitad de la leche, que más o menos va a ser... ¿Me permites un momento? Que creo que tengo algo por aquí que me interesa. Ahora, esto es. Ahora vamos a ver, si estos son 500 mililitros, vamos a poner 250. A ver... Tachán... ¡Uy! Vale, perfecto. Venga, un poquito más no importa. Ah, bueno, son, mirad, 200... 227... Venga, vamos a dejarlo en 240. ¡Ayúno! No pasa nada. Se mezcla con un tenedor. Y ahora vamos a echar la levadura. Vamos a mezclar esto. Y vamos a dejar reposando durante dos horas y media, tres. Ahora con el calor que hace, quizás dos horas y media. ¿Ves? Esto es normal, ¿vale? ¿Vale? Estamos haciendo una especie de masa madre. Pronto. Más o menos. ¿Vale? Ahora lo vamos a dejar reposar. Lo voy a tapar con film y también con un paño, porque como esto es transparente y me quiero asegurar el tiro que no entre luz y que se quede aquí al calorcito remanente de mi fogón. Lo voy a tapar y lo voy a dejar reposar. ¿Has visto? Es que es súper sencillo. No hemos hecho nada. Hemos mezclado la levadura diluida que ha empezado a trabajar durante cinco minutitos, los bichitos de la levadura. O sea, hemos mezclado la levadura harina y la mitad de la leche. Ya está. Y ahora lo dejamos reposar. Ahora podemos irnos al mercado, podemos leer un libro, podemos comer. Podemos hacer lo que queramos y esto va a ir haciéndose su magia ella sola. Y volvemos en unas tres horas para terminar la receta. Ya han pasado tres horas y nuestra masa está preciosa. ¿Lo habéis visto? Ahora vamos a añadirle la leche templada. Está a 30 grados. A poquitos. Vamos a ver cómo se nos da esto. ¡Uy, qué pena! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué maravilla de masa! Así, venga. No está fácil la cosa, ¿eh? Porque ha cogido una elasticidad. Se ha puesto ahí el gluten, que no veas. Vamos a terminar de echar toda la leche que nos quedaba por añadir. Hay que sacar un poquito de brazo que no nos nada. Vamos a añadirle el resto de ingredientes Como la nata, también atemperada La mantequilla y los huevos Y los huevos y el azúcar y todo Todo va aquí Y ahora vamos a echarle las yemas Ya tiene una consistencia Y ahora vamos a separar las claras de las yemas Con la mano no pasa nada Una Dos Ups, mira, esta se me ha roto la mano Y tres Ahora vamos a montar las claras a punto de nieve Pero voy a terminar de mezclar las yemas En mi masa Mira que color tiene Vamos a montar las claras Ahora Echarle un poquito de sal No hace falta mucho ¿Has visto que aquí está bien esto? Esto nos va a dar unos glimis de campeonato ¡Gracias! Vean ¡Gracias! 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 A ver, ya está, voilà, vamos a ir incorporando, así un poquito, esta primera tanda, la buena noticia es que estos blinis, una vez cuajados, los puedes congelar, puedes hacer un montón, una jarpa de hacer blinis, caseros, los congelas y luego los puedes, los sacas que se pongan a temperatura ambiente, los tapas con un albal y los metes en el negro un poquito, pero ya te contaré más detalles sobre grados y cómo proceder. Pero esta receta cunde, porque aunque parece que de trabajo, que no lo da, porque esperar tres horas no es estar dándole al brazo tres horas, simplemente esperar que la levadura haga su trabajo. Los blinis no es trabajo, el trabajo luego viene después, la paciencia que hay que tener para hacerlos a fuego muy lento para que se hagan bien hasta el centro y no se quemen. El primero siempre se quema, a mí siempre se me quema, hasta que le cojo el aire a la temperatura de la sartén. Ahora, que he mezclado todos los ingredientes de los blinis, voy a dejar reposar media hora esta masa, ¿vale? Y en media hora podremos ponernos a cuajar los blinis. Mira, 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 es que está llena de vida, mira, mira, ¿ves las burbujitas? Es alucinante, está llena de vida esta masa. Esto no tiene precio. Es una satisfacción personal que hay que probar una vez en la vida. Ahora, fíjate si está viva la masa. Mira, va haciendo sus burbujitas, ¿lo ves por ahí? Fíjate. Ahora, no tenemos más remedio que bajarla un poquito, es inevitable. Pero tú imagínate esto, esto que masa de blinis. Vamos. Como se hacían en Rusia, cuando no había levadura química. Ahora vamos a untar de mantequilla las sartenes. ¿Ves? Que he hecho unos chiquititos. Si tienes un molde, es ideal. Tienes varios moldes, es decir, una plancha con moldes halos de este tipo. A ver. Si tienes varios moldes así, los pones, los untas de mantequilla o de aceite, para que la masa discurra por ella. Y no se frene. Entonces, si tienes varios así, lo haces en una sartén grande, en una plancha, ideal. Haces varios a la vez. Yo como solo tengo uno, pues para esto, uso yo dos sartenes y ya está. Entonces, ahora me voy a dedicar a engrasar las sartenes y a hacer tortitas. Hacer, uy, blinis. Uy, unas creencias, qué horror. Bueno, está claro que esta última me va a salir muy fea. Porque, o sea, esta primera me está es fea porque no se me ha quemado la mantequilla aquí. A ver, aquí. Hacemos así. Y ahora empezamos con la maniobra. Se tiene que hacer a fuego medio-bajo, ¿vale? Despacito. Tengo un truco para que se hagan antes. Sobre todo por la parte de arriba, que una vez de paciencia, ¿dónde está la otra tapa? Venga, vamos allá. Ya le podemos dar la vuelta. Venga. ¡Hala! Vamos a dejar que se termine de hacer. Vamos a dar la vuelta. A ver, qué bonito me está haciendo. Madre mía. A ver este. A ver. Bueno. Este está bien. ¡Uy! Quema un poquito. Ahora vamos a hacer uno, para que veáis cómo se haciende el libro, con el molde. ¿Te has dado cuenta que es que tengo todo el rato tapada la masa? Porque si abre un poquito, para no pasar calor, hay tanta corriente, que no es buena. ¿Vale? Vamos allá. Y bueno. Va a quedar de restaurante. Bien, venga. Una, dos y... ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué espesor! Están hechos. Pero tiernos. Es una maravilla. Vamos a seguir. Vamos allá. Vamos allá. Lo tapamos. Vamos allá. Mira cómo ha subido. Fíjate. Mira. Le hemos dado la vuelta con mucho tiento. Y voilà. ¡Ja, ja, 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 ja! Mira qué bonito. Mira qué preciosidad. Es lo bueno de los moldes, que puedes hacer los temaltos como te apetezca. Vamos a seguir. Estamos ya a punto de empezar con la salsa holandesa con limón y mostaza. Entonces ya he reducido a los dos tercios, perdón, un poquito más el limón, el zumo de dos, dos limones. Bien reducidos. He decantado la mantequilla, que está por aquí. Tengo aquí mi mostaza y mis dos yemas. Voy a echar aquí ahora dos cucharadas de agua. Y mis yemas y voy a empezar a fuego bajo. Ahí. Con mis yemas. Y voy a empezar a trabajarme mis yemas. Venga, vamos a echar las yemitas. Una es que se me ha roto, vaya. Vamos a ver si lo arreglamos. Vamos a ver si lo arreglamos. Vamos a ver si lo arreglamos. Vamos dando calor, lo malo de tener la vitrocerámica es que lo bueno del fuego, digamos, vivo, puedes ladear la cazuela y seguir recibiendo calor. Con la vitrocerámica esto es imposible. Hay que hacer brazos. Un poquito más de calor. Es que esto está muy suave porque no quiero que se me cuajen los huevos. Ya está. Yo creo que, mira, mis huevos ya han hecho un saballón, dos yemas no pueden subir más, así que vamos ahora fuera del fuego a incorporar la mantequilla. Gracias. Vale. Vale. Gracias. 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 ya he echado el limón y ahora voy a echar la mostaza me parece que está cortado pero no lo está es que el limón tiene ese efecto ya está venga, ya tenemos montada mira que bonita la salsa mira de mostaza vamos a ver, le tengo que echar sal un poquito de sal pimienta y ya está a ver ya está mi holandesa la mostaza y el limón ya si queremos rizar el rizo le podemos echar un poquito de enel lo fresco, seco, lo que tengas y ya para el salmón va a ser un acompañamiento delicioso ahora, bueno bueno, al final fíjate todos los blinis que tenemos si los hacemos todos de tamaño medio nos da para 15 o 16 yo tengo aquí tamaño ración tamaño aperitivo y tamaño pincho ¿ves? este es el que hemos hecho con el molde no te imaginas el olor que desprenden en la cocina hemos hecho la salsa holandesa con mostaza y limón reducido acuérdate a los dos tercios luego voy a hacer una mayonesa con eneldo seco que tengo y te voy a enseñar a hacer nata agria porque no siempre encontramos fácilmente nata agria en el mercado entonces es tan fácil como coger la nata para postre a ver, aquí a ver, uh lo pongo todo perdido estaba todo líquido en el fondo bueno ya tenemos aquí un poco de nata ¿ves? ahora vamos a echar unas gotas de limón pero unas gotas ¿vale? así y hacemos este gesto no se le echa sal ni nada de eso ¿eh? esto ya es nata agria ahora te lo voy a contar le falta un pelín vamos allá uy, como salta ¿vale? esto también lo podemos hacer con el batidor de varillas y pingas menos ¿vale? que yo aquí ahora mismo ahora ya tiene el sabor que tiene que tener esto es la nevera ya tienes la nata agria lista para echar sobre tus blinis con salmón vamos a dejarlo aquí bueno pues ya está he comprado mayonesa esta marca me gusta porque utiliza aceite de girasol ¿vale? ni de palma ni de soja echamos un poquito de eneldo seco porque no lo tenía fresco pero nos hace el asunto y a mezclar ya tendremos tres tipos de salsas para tomarnos nuestro salmón de Alaska ahumado y que esto se convierta en una salmón party porque habrá todo tipo de salsitas no te aburrirás esta tabla que ves aquí que puede ser de cerezo puede ser de cedro bueno esta en particular no es de cedro pero esta tabla la puedes obtener en Alaska Seafood la pones a remojo hasta 24 horas si quieres bueno unas horas y la puedes también untar con aceites esenciales o de limón o de algo que te apetezca porque esta plancha una vez empapada embebida de agua se pone en la barbacoa se pone el salmón al unilateral aquí y bueno tiene que ser yo mira pigo en piso me duele no tener barbacoa entonces bueno vamos a sacar el salmón fíjate que ya lo hemos estrenado se nota ya lo hemos estrenado ya viene porcionado con sus laminitas no tienes que complicarte la vida este salmón es de pesca sostenible es decir el río Copper que es de donde vienen bueno en Alaska el 90% del salmón de Estados Unidos viene de Alaska ¿vale? y la ciudad de Córdoba con V es la sede de Alaska Seafood ellos ya hace unos años me explicaron en que consiste la normativa que tiene además muy estricta en Alaska en relación a la pesca porque viven de la pesca en el estado de Alaska entonces no hay que abusar no hay que hacer sobrepesca hay días bueno se ponen a se ponen a pescar los salmones salmón rojo salmón royal etcétera y hay días en los que tienen que parar tienen que parar porque los otros salmones que vengan tienen que hacer su recorrido tienen que subir río arriba y hacer la labor que llevan impresa en los genes para la supervivencia y para que tengamos también nosotros más salmón el año que viene entonces todo está hecho con con métodos de sostenibilidad con muchísimo mimo con muchísimo cuidado hacia el medio ambiente y claro da unos salmones este color no es de pantone vale esto es natural ves entonces ahora vamos a hacer os voy a preparar aquí las salsitas para que veáis lo que podemos hacer con un plato de esto entonces tenemos nuestra holandesa de mostaza y limón concentrado nuestra nata agria y nuestra mayonesa al eneldo aquí está vamos a coger un platito tengo por aquí también compré unas huevas unas huevas que compré por aquí de royal pero son de color como azul azul noche azul profundo son curiosas son teñidas pero bueno todos son tintes naturales y bienvenidos ya y tengo por aquí alcaparras unas poquitas alcaparras entonces voy a hacer una ración bonita voy a coger dos cucharas más ahí esto y esto yo he visto en los en los restaurantes rusos que ponen un poquito de salsa por aquí otra por aquí otra por aquí voy a necesitar otra para las huevas tachán esto es lo que tiene la improvisación bien o con talcánico aquí así muy bien y ahora unas cuantas alcaparras las voy a coger con los dedos porque es el mejor escurridor del mundo ahora las pondremos sobre el salmón entonces ahora cogemos una lámina recortada la colocamos así como si fuera una rosita así lo vamos a intentar ahora me va a hacer quedar mal cogemos otra así tres porque esto es esto es un primer plato lo que estamos aquí organizando ¿veis? luego me haré más fotos porque lo que vais a ver es que también voy a hacer este salmón como lo suelo hacer yo en mi casa cada navidad en vez de pues con una tostadita con mantequilla pongo el salmón y un chorrito de limón y un poquito de huevo helado y eso está de muerte bueno pues cogemos así repartimos por aquí las alcaparritas y ahora solo tienes que hincarle el cuchillo y el tenedor y disfrutar de este salmón ahumado de Alaska seafood el cuchillo y 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 el cuchillo Gracias por ver el video.